Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la parte en dos y al DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como esta buena ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en dos y al DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como esta buena ahora es ella la del control Ella salio del beauty, paso a recoger la ropa en la boca y sale apretadita Pante el cuello con su booty, le quiera pito a saltar con chute Pa' fuerte con los lujos, no es altista, pero siempre tiene y el no es lujo Son pies en palomino y a nada le para cuando se activa Sube y no baja en el cuerpo de Ignacio y ese pelo lacio Mente maliciosa pero confianza Ya no hay quien le diga nada Siempre anda en la de ella Ahora ella es la mala Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Y ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Ahora la disco la parte en dos y al DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como esta buena ahora es ella la del control Ahora la disco la parte en dos y al DJ le pide dembow Y se perre al que ella quiera y como esta buena ahora es ella la del control DJ Guillermo Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor Y ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor